Hola a todos, aquí la parte 17 de Far Cry 3 edición clásica. Bueno, empecé yo desde acá desde la pausa porque sin querer llegué acá. Y temía de que pasara algo nuevo, no sé, me llamara Sam o algo por el estilo, pero no. No pasó nada, bien, llegamos al complejo una vez más. Ahora vamos a reunirnos con Sam. En fin. No me digas, si es de hoy, no tuya. Vale, vamos donde es Sam. Nos quedan cuatro misiones, si no me equivoco, que no hay nada. Llegue esta hoy. Bueno amigo mío, ¿estás listo para hacer esto o necesitas tiempo? Porque en cuanto empecemos, no habrá vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El acceso a la isla, los encargo y ser actividad estará retringido a partir de este punto. Podrá volver cuando tu viaje haya terminado. ¿Quieres continuar? O sea, aquí está diciendo que ya estamos para el final ya. Son las últimas misiones. Tengo un cuchillo escondido en la bota. Distráele cuando yo diga, reparte. Vale, perfecto. ¡Ah! Bienvenidos, chicos. Pasad, pasad, tomad asiento. ¿Póker descubierto con cinco cartas? ¿Sí? ¿Puedo ofreceros algo? ¿Alguna cosa para picar? ¿Unos frutos secos? No. Qué curioso. El póker. Pregunta a cualquiera y te dirá que es cuestión de suerte. O habla con Sam y te dirá que son faroles. ¿Verdad, Sam? Ya. Ya. Pero no es eso. No. Va de mantenerte jugando hasta que gana la banca. Voy a subir. Yo veo. ¿A jugar en serio? Algo no me cuadra. ¿Tiene guardia acá? Yo creo que sospechó de él. ¿Por qué se agacha tanto? Vale. Veo. No, no. No traigo la oportunidad de matarlo. Pero acá hay guardia. Tengo más presentimiento acá. Yo creo que sospecho de algo. Paso. Paso. Yo paso. Voy a pasar. Puedo estar así todo el día. Voy a ver. No. Lo siento. No más de la casa. Anda, mira. Tenemos las mismas cartas. Entonces, subamos las apuestas, ¿vale? Buster. Jason Brody. O como coño te llames, lo he olvidado. ¿Te crees que soy estúpido? Sigamos jugando. Da el de la izquierda, ¿no? Me da que él no juega esta mano. Qué desgracia. ¿Sabes que vi tu pequeña reunión con Rayleigh? Fue conmovedora. Y no suelo emocionarme. Debo admitir que te subestime. Torturar a tu propio hermano. Destruir la mitad de mi organización. No hay otra opción. No hay otra opción. Pero, al final, el casino siempre gana. Te perdón. A ver. Dime tu precio. Todo el mundo lo tiene. Sois todos marionetas y yo manejo las cuerdas. El sistema fue diseñado así. ¡Que se joda tu sistema! Hijo de puta. No podemos hacer nada aquí. Dos cuerdas. Estamos solos. ¿Sabes qué, Jason? Voy a ser generoso contigo. Eres un hombre de familia. Un dedo cada vez que pierdas. No. Creo que empezaremos... con el anular. Jason, ya nunca podremos casarnos. Podías haberte unido a mí. Habrías cobrado en efectivo por cada baja. ¡Que os jodan! No estoy disfrutando con esto. ¡Te lo juro! ¡No necesito diez dedos para rajarte! Llevo en esto desde antes de que nacieras. ¡Dalo todo, me historio! ¡Vamos! ¡Mierda! Me equivoqué botón. Me mató. ¿No tenía que pasar esto? Sí, me mató. Vale, ahora sí. No esperaba los botones, viejo. El Cuita 7 fue muy rápido. Le cortó el dedo, viejo lunar. ¡Carajo, man! ¡Vamos! ¡Vamos! Jason, ya nunca podremos casarnos. Podías haberte unido a mí. Habrías cobrado en efectivo por cada baja. ¡Que os jodan! No estoy disfrutando con esto. ¡Te lo juro! ¡No necesito diez dedos para rajarte! Llevo en esto desde antes de que nacieras. ¡Dalo todo, me historio! ¡Vamos! Ahora sí, Huyz. Me has decepcionado bastante, Jason. Ni siquiera has ido a ver a tu hermanito Riley. ¿Dónde está? Tranquilo. Se lo he vendido a alguien muy especial en Yemen. Le gustan jovencitos. ¡Voy a matarte! Tengo amigos muy poderosos que se dedicarán a cazarte. No encontrarán ni un solo pedazo de ti. ¡No puedes ganar! ¡Tengo todas las cartas! Entonces, ¿de qué tienes miedo? Tu hermano está en la pista de aterrizaje. ¿Es que quieres perder el avión? ¡Y retrasaré ese vuelo! ¡Cadrón! No cancelé la última opción pero ya con matarlo estamos ok. ¡Y los mató a todos! Jason. Vamos. ¡Uh! 12 minutos. ¡Cuidado, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¿Hay nadie más? Vamos. ¡Mierda, rápido! ¡Uh! ¡Matero! Oh, cuidado Oh, fuck Oh, me di vuelta Recupérate, mierda ¿Hola? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Te lo llevan a rodas? ¿Necesitamos tu ayuda? ¿Qué? ¡No te oigo! ¿Estás secuestrando a todos? Mierda, yo estoy ocupado acá ¿Era Lisa, Daisy? No sé Ay, no Mierda, derecha, izquierda Estoy acá mismo, estoy acá mismo Mierda Vale Uh, cuantos son Mierda, mierda, mierda Mierda Tengo que destruir el helicóptero, lejos Es que más me he hecho las bolas Aquí está Muy buena Ey, ¿dónde estáis? Voy a mandarlo a volar Es el asesino de Hoy Mierda Mierda No, vienen mucho Mira Qué cabrón ¿Dónde está Rayle? ¿De estar acá? ¿De estar acá o no? Sí, está acá Hay que entrar Rayle estará en uno de esos edificios Voy, 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 voy Aquí está Vámonos al tiro Vámonos al tiro ¡Oh, gracias! Lo conseguí Gracias a Dios No sabía si vendrías Tenemos que salir de aquí Sígueme Vamos Mierda Ay, no Muy buena Vámonos, vámonos, vámonos Mierda, joder ¿Pilotas helicópteros? No Pero tienes licencia de vuelo Sí, para pilotar aviones Pues vas a tener que aprender Qué mierda Está muy rápido Está muy rápido No Qué mierda Sígueme 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 Vamos, apúrate Lo estás haciendo bien, hombre Mierda Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No tenía nada de vida El helicóptero, hijo Los RPG los cagan mucho Oye, de acá, en serio Mierda Mierda ¿Pilotas helicópteros? No ¿Pero tienes licencia de vuelo? Sí, para pilotar aviones Pues vas a tener que aprender Vámonos de nuevo No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Tendrás que llamar a la grúa! ¡Le estoy pillando el truco a esto! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Genial! ¿Estás listo eso? Mierda ¡Suscríbete! 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 ¡Nos están esperando! Vale Muy bien Puedo por hacerlo ¡Sí! ¡Sí! Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es genial! Muy bien Apotando contra la casa completa Lo hicimos ¡Oh! Muy buena misión Rescatamos a Rayleigh Y lo demás es que le habrán pasado Parece que fueron secuestrados también Mierda Sí ¡Espera aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Lisa! ¡Daisy! ¡Oliver! ¡Mierda! Eh Aquí hay uno Doctor E ¡Hernhard! ¡El doctor! ¿Qué es? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? No puedo detener a los guerreros de la jungla Lo siento Se llevaron a tus amigos Al... ¡Templo! No lo entiendo Tengo que ir al templo Zitra Zitra De veras Tanto como ella Y Denise No quiere que Jason se vaya ¡Riley! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡Vámonos! La secuestraron a propósito Para... Para estar con ella Decisiones difíciles Última misión Señores Estamos llegando al final Vamos No hablas con ella Tenemos que liberarlos ¿Dónde coño Están todos? Este será el objetivo principal Recatar a todos Siguiendo de la jungla Zitra ¿Qué has hecho con mis amigos? Me alegro de que hayas vuelto victorioso Esto es lo que igual que pasa Vamos Mírate Grande Fuerte Poderoso ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? Ahora Eres perfecto Es culpa Te dejé vivir Con un gran lastre La senda te ha purificado Pero falta un último paso Esto está mal No lo hagas Te quiero Jason Pero no dejas que te transmita todo mi amor Sé que esto va a ser muy duro Me duele verte sufrir Zitra Solo quiero ayudarte Amarte por ser quien eres Adorar al hombre en el que te has convertido Pronto acabará todo Te llevaré a la tarima Y serás libre de tu pasado Y entonces Seré tuya Zitra No lo hagas Camina a la senda del guerrero Solo el más fuerte sobrevive La daga Parece que sé a lo que va esto Recuérdense que la daga Es muy poderoso Como los que vinieron antes Esta daga la utilizaban para sacrificar Los cuchillos son para matar No para salvar a nadie ¿Lisa? ¡Vaya guerrero! ¡Estás hecho unímonos! ¡Te vas por la calda! ¡No! Poderoso guerrero Tú mereces el tatau final Todos van a caer a tus pies Lo estás manipulando, eh Fuerte visión Ahí está Lisa Vas por aquí con todas esas armas Y esos tatuajes tan raros ¡No! 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 Soy tuya Todos lo somos Esta es tu isla Borró todos los tatuajes Me queda de otro Estás preparado, guerrero Aquí está tu arma No ¡No! 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 Únete a Citra Salvar a tus amigos Nosotros desde el principio Aquí hemos venido a rescatar a nuestros amigos Y rescatar a ellos Sería el final bueno Y únete a Citra Sería el final malo Rescatar no más Salvar a tus amigos ¿Por qué te vas? Dejarás de ser un guerrero Un héroe Tus amigos te abandonarán Tendrán hijos Y vivirán sus aburridas vidas Quédate La jungla nunca te rechazará Siempre serás el rey Si ellos mueren Nunca tendrás que marcharte Se acabó la violencia Ya basta Basta de sangre Jason Mírame Quédate conmigo No Les necesitas Eres más poderoso Sin ellos Jason Te amo Jason ¿Pero qué te pasa? Citra me salvó Nos salvó a todos Y rechaza su amor Te quiero No No Me dejes Lo siento Lo siento ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Citra Citra Citra, por favor No me dejes Por favor Citra, lo siento Citra, por favor No me dejes No me alej No me dejes No me dejes He matado a tantos que he perdido la cuenta. Ya no hay marcha atrás. Soy un monstruo. Puedo sentir la ira en mi interior. Pero también, en alguna parte dentro de mí, soy más que eso. Mejor que eso. Gente, hemos terminado con Faglade 3 edición clásica. Muy buen juego. Creo que este juego ha sido considerado como el mejor de la anterior generación de PlayStation 3, Xbox 360. Este juego tiene muy buenos personajes, tanto como el protagonista, el protagonista, Citra. Yo creo que también Hoyt. Denise también tiene lo suyo, que aparece muy poco. Y también Sam, ¿por qué no? Un juego totalmente recomendable, si no lo han jugado. Si lo han jugado, yo creo que también he recomendado el juego acá en la edición remasterizada. Esta se ve muy bien, no hay caída FPS y nada de eso. No puedo comparar con el juego original, ya que nunca lo he jugado en la anterior generación de consola. Si lo he visto, por cierto, pero hay una diferencia de verlo y jugarlo. Pero es totalmente recomendable el juego. Totalmente recomendable. He completado el 3, también he jugado el 4. El 4 también lo personal. Me ha gustado en lo personal. Porque el juego no es de la mejor de la saga. Pero lo personal, en lo personal me ha gustado. El 3 me ha encantado aún más. Gran historia, grandes personajes. Grande antagonista, quiere decir The Passer. Un gran personaje, viejo. Un gran antagonista, digo. Y bien gente, este ha sido FastCrate 3. 17 videos, yo creí que iba a ser más. Pero bueno, la secundaria como vieron, lo jugué totalmente en privado. Y todo lo demás, obviamente, tanto como principal. Y encargo de historia, lo he hecho justo a ustedes. Y bueno, lo he hecho bastante bien. Me faltaron ahí completar las habilidades, verdad? Y todo eso, pero eso da igual. Es una fiesta de la historia. Lo importante aquí, completar la historia en cada gameplay. Y hacerlo bien. Y lo he cumplido. En estas últimas misiones, en estas últimas 10 misiones, si no me equivoco, fue acción pura. Acción pura y realmente buena y entretenida. Muy buena historia. Buen gameplay, te ha tenido. Jugabilidad entretenida. Y nada. Este ha sido... FastCrate 3. Y por cierto, el otro. Creo que Jason... A pesar de que saqué este final bueno de rescatar a los amigos de él. Siento yo de que no un final bueno. Porque se va con esa sensación de que su interior siempre tiene ira de matar. Que le da algo de placer. Viejo. O sea, tiene un instinto de psicopatía que va a ser difícil de que él lo saque. A pesar de que ahora va a tener una vida normal. Pero aún así, el interior, como él dice, está algo furioso, verdad? Didor. Por todo lo que ha pasado. Por toda la gente que ha matado. Que he perdido la cuenta, como he dicho. Creo que este FastCrate, tanto como el 3 y el 4 también. No hay finales buenos. Quedan buenos. Quedan buenos, pero entre comillas. Y bueno, gente. Este ha sido... FastCrate 3. La definición de locura. Eso es lo que ha venido de este juego. Ahora sí, gente. Eso es todo lo que tenía que explicar. Muchas gracias por ver el video. Like favorito. Suscríbete si eres nuevo. Activa la campanita si no lo has hecho. Y nada. Lo veremos en un siguiente videojuego de... Mi gana de YouTube. Muy bien, gente. Me voy a estar despidiendo. Chao a todos.